Chicas, vamos a ir a Target a comprar un cargador para mi celular porque ya se me descompusieron todos mis cargadores de mi iPhone. Yo no sé por qué no sirven, no me duran nada y pues tengo que ir a comprar uno porque se me va a acabar la pila y ahora sí no tengo ningún repuesto. Mira, mira, 50% extra. ¿Qué habrá de interesante? Miren, estas piñas cuestan $2.50. Ya podríamos echar aquí labiales. Miren, cosas para baby shower. Y yo cuando iba a hacer mi baby shower no sabía dónde comprar y miren, aquí está todo. Miren, ya está todo lo de verano. Miren, estos shorts. Están bonitos. 17. Como que ese corte me gusta. El 4 de julio. El 4 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De $30 a $70 Miren, muchos trajes de baño ¡Suscríbete al canal! 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 Miren estos. Miren. Miren todo lo de Toy Story. Ya viene la película 4. Pero ya mis hijos ya están desesperados por verlo. Estoy buscando el cargador para iPhone. Ven Regis. Ahí está. No lo veo. Voy a ir a la ropa de niñas. Porque Regina ya necesita ropa. Ven Regis. Vamos a ver qué encontramos para Regis. Un vestido gris. ¿Vale? 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 No me. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! Toda la colección de Mickey está en descuento. ¡Suscríbete! 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 ¡Miren! Encontré todo esto. Es de la colección de Mickey de Disney y es súper súper barato. Encontré ropita para Regis Les voy a hacer un haul Por acá está Todo súper, súper de bajado Chicas, les voy a mostrar en un haul Todo lo que compré en Target Deberían de darse una vuelta Sobre todo por el área de niños Porque hay muchísimas ofertas en la ropa de niños Tienen una colección de Mickey Mouse Súper, súper económica Ya todo como de 3 dólares, 5 dólares Yo le compré varias cosas a Regis Pero se las voy a mostrar en el próximo video de compras Yo creo que mañana se lo subo, mañana sábado Para que estén pendientes Pero ahora les quiero mostrar unos productos que me enviaron Miren, de YSL esta foundation Que es full coverage, libre de aceite Y dura hasta 24 horas Wow Promete muchísimas, muchísimas cosas La verdad es que quiero probarla ya Este es el empaque Este les voy a enseñar Ya saben Sus empaques dorados Esta la encuentran en Sephora Y también yo les voy a dejar el link En la caja de descripción Para que vayan a checarla Y pues yo pedí el tono B de 30 Espero que me quede bien Y bueno, vean que también me enviaron el corrector Aquí está Dice que es cobertura alta Y dice que deja radiante el rostro Y bueno, yo me lo pedí en el tono número 2 Ivory ¿Es ese? Recuerden que les dejo los links en la caja de descripción Pero bueno chicas, eso era todo lo que les quería mostrar el día de hoy Ya saben, déjenme sus comentarios en la parte de abajo Suscríbanse a mi canal Denle like al video Y también síganme en mis redes sociales Facebook, Instagram, Snapchat, Carlita Beauty Vayan y síganme Nos vemos en un próximo video Bye